¡Gracias! Saludos desde San Juan del Río Querétaro Elizabeth y José García Felicitan al equipo de Fusión Rock Por tantos años de buena música Saludos a Sociedad Capitol ¡Éxito! ¡Yeah! Muchas gracias a todos ustedes por escucharnos Y bueno, pues para aquellos que siguen Aman el ska Y sobre todo esta banda que viene desde Argentina Los Bereta Pues aquí está uno de los meros meros Luis Hola, ¿qué tal? Soy Luis, cantante de Los Bereta Una banda de ska de Argentina de Rosario Oye, pues cuéntale a la banda Están presentando este primer material No pares de alimentarme Exactamente Presentando el primer material Haciendo un poquito de prensa aquí en México Justo tuve la posibilidad de cantar en Vive Latino el día sábado Así que aprovechamos ¿Qué tal estuvo la respuesta de la banda? Muy bien, muy bien Muy bien, la verdad que contento Y un sueño cumplido también de poder estar en el Vive Oye, ¿y qué tal el ska mexicano? ¿Cómo lo sientes comparado con el ska de Argentina? Y acá se siente mucho Yo hace dos años estuve aquí de gira Cuarenta días con otra banda que tenían antes Y la verdad que hermosas vivencias y hermosas fiestas Ándale pues Oye A mí me gusta y sabe cómo A ti te gusta la fiesta, ¿no? Oye Luis, ¿y qué onda con este material? ¿La banda dónde lo puede conseguir? ¿Ya aquí en Toluca, en México? Ahora se va a hacer la edición Ya va a estar, se va a reeditar el disco aquí en México Así que ya en unos meses ya está en todas las disquerías aquí en México Para quienes no conozcan a Los Bereta ¿Cómo fue que surgió la idea de llamarse así? Mirá, esto es un proyecto que iba a hacer un disco solista mío Yo tenía algunas canciones y quería grabarla con amigos Bueno, empezamos con eso Mi apellido, yo soy Luis Bereta, es mi apellido Entonces cuando empezamos a ensayar un poquito con la banda Y bueno, ya se enganchó también la mosca Lorenzo Decadentes Para producir el disco Y ya se armó otra cosa Ya no era un disco solista con amigos Y ya armamos la banda junto con amigos Que esa es la idea principal de la banda Y mis amigos decidieron poner Los Bereta porque era mi apellido Ahí es el nombre Te digo, pero te digo que contigo pura fiesta, ¿no? Sí, sí, sí Oye Luis, ahora El SKA obviamente tiene una cierta ideología Un camino que seguir Pero ustedes a través de todas estas rolototas ¿Qué es lo que pretenden decirle a la banda? Y decirle un poquito lo que uno piensa de la sociedad Tirar un poquito de palo de algunas cosas ¿Tirar de qué? Palo Ah Política No sé si acá es mala palabra ¿Viste que eso? Vamos a armar un diccionario mexicano-argentino-argentino-mexicano La verga total Porque viste, allá hay cosas que Por ejemplo, no podés pedir dulce de cajeta en Argentina ¿Cómo? No podés pedir dulce de cajeta ¿Dulce de cajeta es qué? Y viste ¡Ah! Bueno amigos, ustedes Quien lo ve pues ya sabe qué es Perú Sí Bueno El corazón de Di María Bueno, ok Pero lo bueno que cada quien tiene sus jergas Y sus modismos y todo este rollo ¿No? Y ustedes cuando vienen pues se tienen que adaptar Exactamente, tal cual Tal cual Ok Entonces, ustedes le cantan A quien hay que Un poquito al amor Al desamor A un poco a lo que uno piensa A nuestras ideologías también A lo que pensamos Sobre todo algunas cosas políticas que no entendemos Por ejemplo, almorzando con dinosaurios Almorzando con dinosaurios es un tema muy particular Está hecha una señora que tiene un programa de televisión en Argentina Que tiene 90 años Madre mía Y hace 90 años que está en televisión Y no tiene idea de lo que pasa afuera O sea, está en su mundito Está en su mundito Y su programa es política o de qué No, de todo un poco Pero todo, viste, muy sin saber lo que pasa realmente en la sociedad Y no sale de su mansión Pero no sale porque no la sacan tampoco, ¿no? No, porque... Es esposa del esposo del... Lo van a poner en algún museo de dinosaurios en cualquier momento Ándale, pues ¿Y sabe que esa rola es para allá? Porque ahorita se lo hacemos No, acá en México Yo tampoco dije el nombre, viste No, ahorita investigamos, amigo Investigamos, investigamos Oye, y entonces, aparte del Vive Latino ¿Tienen otras presentaciones? No, vine yo solo Vine yo solo a cantar exactamente Vine a cantar con una banda con el Zombie Que invitaron allá a cantar al Vive Ajá Yo venía también en lo que era rueda de prensa Para armar la gira de octubre de este año Estamos aquí con toda la banda Con los nueve músicos Eso, entonces Veniste también para hacer como... Para hacer un poquito... Exactamente Exactamente Entonces, quizás quienes nos están viendo Y tengan una banda desca Quizás podrían invitarte a lo mejor algún toquín Sí, ningún problema Ningún problema En octubre vamos a andar por acá Así que... Bueno, estaremos comunicados Ahora, ¿ustedes se encargan de patrocinarse a sí mismos? O sea, ¿tú vienes con tus propios recursos o hay quien les apoya? Hay gente que nos apoya desde Argentina Porque si no es imposible pagar... Somos 12 personas en grupo de trabajo Entre músico y técnico Entonces es imposible pagar por ahí 12 pasajes de 12 vuelos Así es Ahora, ¿algunas bandas mexicanas de ska que te gusten? Que puedas recomendar allá en Argentina Sí, no sé si hoy en día estás tocando ska Me gusta mucho Panteón Rococó Que es una banda que creo que tocaba mucho ska antes Y ahora un poco menos La fusión, la la fusión La canción Sí Y mezclado con ska Hasta cumbia Sí, hasta cumbia también, exactamente Bueno, secta core me gusta también Bueno, esas más o menos son las que... Y después he compartido shows en mi otra oportunidad Con varias bandas como Silueta, Parranda Magna Con varias bandas que hemos girado y que... Y que bueno, mucho una amistad con alguno de los músicos ¿Cuántos años tienes como músico? Uy... Desde que naciste Hacen la cuenta Tengo 44 de los 15 Es que yo soy comunicóloga, no hago cuentas Sí, me hacen la cuenta, yo Hay una calculadora... Acá, Argentina y México no le cuentas Como 29, una cosa así, ¿no? No me cuentas Sí, por ahí, por ahí, de muy chico Bueno, con todos esos años de experiencia No he aprendido nada Bueno ¿Cuál es tu visión acerca de la evolución del rock, del ska? De todos los géneros que están dentro del rock and roll Bueno, creo que hoy en día, no sé aquí, en Argentina está pasando mucho Que se escucha mucho reggaetón y cumbia y otras cosas Y qué está pasando Y perrea Muchachos Basta de perrear Basta de perrear, escuchen, usen la cabeza, gente Exacto, que le entren al rock and roll donde sí hay... No escuches lo que te ponen Eso Debes de decidir, ¿no? Tal cual como público, como banda Exactamente Tú debes de decidir qué escuchar y qué no escuchar Por todo, también, me meto Porque te ponen a comprar el jean y también se lo ponen O sea, le dicen, este es la marca que va Ándale, pues Entonces, tu mensaje sería que usen la cabeza Hay que decidir por uno mismo Hay que decidir por uno mismo, tal cual Que no te impongan nada Que no te impongan nada Sobre todo en la música Escuchá y decidí vos qué te gusta No lo que te hacen que te guste Porque te lo pasan 25 veces Claro, la repetición se convierte como en ya Se te queda, ¿no? Trabajo psicológico Estrategia total Exactamente Y, pues, ¿cómo está por allá el asunto en cuestión de apoyo Yo en medios, en toquines, con las propias bandas, con las disqueras para el ska? Yo de la ciudad donde soy yo, que es Rosario Bueno, hace muchos años que yo trabajo con esto Así que ya conozco a todo el mundo Sí, pero ya nos conocemos mucho con muchos medios De tanto andar en el ruedo y de encontrarnos a la noche Nunca de día Siempre de noche En algún antro A tomar una cerveza ¿Por qué no eres vampiro? Yo sí, mirá Sí, pero no te pases Aléjate de mí Ah, sí, vampiro ¿Y sí, verídico? Sí Me gusta mucho la noche No sé por qué Pero nada más la noche, ¿no? La sangre No, la sangre no La sangre de Cristo La sangre de Cristo el vino Oye, espérate ya, hombre Esos ya son otros temas más poderosos, ¿no? Pero bueno, entonces ¿Ya para cuándo te retiras a tu país? Me vuelvo el 6 de abril Vamos a estar todo Hasta el 6 de abril haciendo, bueno Mostrando el disco Que la gente lo conozca Que escuche de qué se trata Espero que les guste Amigos, toda la banda La producción es con una disquera independiente Sí, es todo independiente El disco está apoyado Por la Unión de Músicos Independientes de Rosario De Argentina, que es la UMI Y el Cubil, que es la subsede en Rosario Es totalmente independiente Y la producción artística Hecha por la mosca de Lorenzo De Auténticos Decadentes Así es ¿Y qué sabes tú De las disqueras independientes En nuestro país? ¿Hay algo que...? Nada La verdad Estoy fuera de tema No puedo opinar Ay, nada me lo dices para no hablar No, 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 no No sé nada Si no, si querés Tomamos una chela Y me contáis Y yo mañana vuelvo No, no, no Vuelvo y te cuento No, no Reventamos un chocolate Un chocolate Bien, bien, bien Oye, pues entonces ¿Cuál sería tu invitación Para toda la banda que te está viendo Aquí en Fusión Rock? Para que escuche precisamente el ska Para que haga también a un lado Luego los estereotipos, ¿no? Que se tienen Que nada más es la pura fiesta Pero que no hay como conciencia O mensaje, ¿no? Sí, sí, sí Tu mensaje tal cual El mensaje Escuchen ska rock Heavy metal Escuchen todo eso Usen la cabeza Hay muy buenos músicos En todo el mundo Hay muy buenos músicos Hay bandas de todos lados Para poder investigar y escuchar Y... Sigue, 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 amigo Sigue Sin que nos pongan nada en la cabeza Así que, bueno Si quieren se pueden meter En nuestra página Que es LosBeretasK.com Y ahí pueden tener Hay un DVD en vivo De la banda La banda es muy nuevita Tiene Este primer disco Salió en septiembre Y después empezamos a tocar Son músicos ya bastante Veteranos De la movida De Rosario ¿Vientos videos? Videoclip Hay un videoclip Que es nuevito Se llama Somos Buemios Lo pueden ver también En YouTube Ponen los Vertas Y empiezas a ir todo El DVD en vivo Que es el show completo De una hora y diez Nuevito Dijo él Nuevito Somos nuevitos Pero viejitos Los músicos viejitos La banda nuevita Es un quilombo Bonitos pero bonitos ¿Verdad? Bueno, amigo Antes de irnos a la rola Que vamos a escuchar Exacto, aléjate Pero no como vampiro No, acércate Rizo Trombón Fausto Becerril Arturo Díaz Estud Driven Susdocato Nos están viendo Toñete Saludos Ruta Hermosísima Gracias Susdocato dice Ska Diego Armando Posdata Eres hermosa Orlando Tenorio Charla Y la que las Así en plena Ya sabes Charles Mendiola Quefrén Rivera Felicitaciones a Kefrén Que hoy es su cumpleaños Felicitaciones a Kefrén Michelle Satajam Saludos amiga Michelle Valesmil Eres muy Chaviadora Vas a ser chambiadora ¿No? ¿Sabes qué es chambiadora? Trabajadora Eso Muy bien Bueno, a Charles Mendiola Le voy a hacer una albura ya Ay ¿Cómo nos volteamos a ver? También Sudriven Nos está viendo Y Charles Bueno, pues un saludo A los Beretta Y al Tropical Que anda dando lata Como siempre Gracias Char Con el Ska Nacho Tezar Marume Saludos a la banda Felicidades Y mucho éxito Ok Pues tu último mensaje Porque es momento De irnos con esta rola Tu último mensaje Mi último mensaje A la gente Un saludo muy grande Gracias por recibirme Porque la verdad Que en todos lados Donde estuve Me recibieron muy bien La gente de México Yo tengo una clave Que es México Mágica Ándale México Mágica Se oye excelente Gracias amigo Gracias Es que eres porque eres nuestro país Escuchaste México Mágica Yeah Vámonos con La rola Que vas a elegir En este instante Vamos a poner la número 9 Somos bohemios Yeah Que es la del video También Es la del videoclip Gracias Saludos a toda Argentina Gracias Espérate No me beses No Está bien Yo puedo Fusión roca de mexiquense Gracias amigo Ahí está ¿Madañas? Muy bien Muy bien ¿Estáte quietón? ¿Para por el camino? ¿Para calmar el perro? ¿Sí entiendes que ser su amigo? No Ah Pero Te imaginas Te imaginas ¿Verdad? Sí, sí, sí Va ¿Qué tal? No haces el video Somos buenos Buenísimo Bueno Estamos aquí con 39 minutos Amigos míos Están a tiempo de llamar Y solicitadas Bueno Que van a ganar La semana En su programa Esta es La rola Es El maicón Contra El maicón contra Turcandra Es El maicón contra Turcandra Ellos son de Alemania Y le pegan a Black Metal Menónico Tienen tres producciones Tienen tres de los brazos Tienen tres de los que se les Tienen tres de los que se les Ustedes dirán cuál va a ser el video que vamos a ver al final en nuestro programa. Y tenemos algunos mensajes vía Facebook, como por ejemplo, Tania América Martínez, saludos desde el Callejón del Panda, que la banda Bostic pueda tocar la de la Dios de un alcohólico. Rubén César Sierra, saludos al barrio de la Blanca y al grupo negro Durazno, saludos. Eber Vallejo, puede tocar la de Amor, con mi amigo, salimos a la banda. Gabriela Paricio, saludos desde Catepec y que la banda Bostic toque la de la Dios de un alcohólico. José Esteban, saludos a la banda Bostic, yeah, desde Concila, mis calmes. Y Gazu R. Rivas, saludos desde La Magdalena, Concrera, saludos a Lalo Blues, Rojo Cruz, saludos desde Ciudad del Carmen, yo soy Rojo Cruz, gracias. Y bueno, pues, estoy haciendo estas caras porque hay algo adóña, bueno, hay un alumno tremendo que va. Amigos míos, Luis de los Dereza está aquí con nosotros en la zona de abril, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? ¿todo bien? ¿todo bien? Muy bien, oye, pues vienes desde Argentina, ¿o? Sí, de lejos, de lejos. Cuéntale a la banda, ¿cuál fue el motivo de tu visita? Bueno, el motivo de mi visita fue que me invito a una banda, la banda El Zombie, me invitaron a cantar una canción, el Vive Latino, así que muy linda experiencia. Así es. Oye, el primer, su primera producción discográfica te titula No pares de Alimentarme y que la traes el día de hoy. Exactamente, el primer disco de la banda, es una banda con gente como vieja, pero con un proyecto nuevo, de Ska, así que el disco salió el 1º de septiembre del año pasado, contiene 11 canciones, a puro Ska, un poco de punk rock, y algo de Ska, punk rock, un poco de todo. ¿Para cuándo pretende venir la banda y a tocar? En octubre estaríamos viniendo para aquí, fin de septiembre, fin de octubre, ya hay una fecha ya cerrada, así que esperamos vernos pronto. Oye, cuando ustedes tienen, de cierta manera, apenas han sido creados, pero estuvieron en otras bandas, por lo tanto hay experiencia, ¿no? Sí, muchas gracias. Así es. Entonces, platicamos cómo viven ustedes el Ska, o el PON, allá en Argentina, y cómo lo comparan y hay forma con otro país. Sí, en este momento creo que va a estar empezando otra vez a preguntar el Ska, sobre todo en Argentina, lo que había pasado en los años 80, donde era un BOOM con bandas como Intocables, o Brio Ska, y los dos tipos de bandas, se había caído un poco y ahora está otra vez empezando a ver nuevas bandas de Ska y empezando a moverse. Y conoces a bandas de Ska en nuestro país, o sea, que quieras recomendar. Sí, 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 me gusta, bueno, Panteón, Rococó, ya dije antes. Pero lo que está allá en otro lado. Exactamente. Después, Secta Cor, también me gustó. Bueno, varias bandas que tuve la posibilidad de compartir el escenario en una gira hace dos años. Ahora, de esta nueva producción, ¿ya tienen un videoclip que es, por supuesto, el que vamos a ver hoy? Exactamente. Fue todo muy rápido. Primero, en septiembre salió el disco, producido por La Mosca Lorenzo, de Auténtico Delgavente. Después, bueno, empezamos a tocar con la banda y grabamos el DVD en vivo de todo el show de presentación de este disco que se hizo en la Ciudad Rosario, donde somos nosotros. Es un show que está completito, hace una hora diez, con todo, 5 cámaras, 4K, o sea, que lo pueden ver en alta calidad, de audio y video. Y bueno, terminamos el videoclip hace apenas 15 días atrás. Así que está recién subido a los notarios. Se llama Somos Bohemios. Somos Bohemios, exactamente por el Los Veretas, con B larga, con figura aquí, en YouTube o en cualquier, sea en Spotify o 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 en todos lados. Tu último mensaje para la banda mexicana. Aguante el ska, aguante el rock and roll, aguante el tofado. Y México, mágico. Ándale, México, mágico, mágica. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros. Saludos a todos los Veretas. Saludos a toda la banda allá en Argentina que me están pelando. ¡Va! ¡Va! ¡Ya! ¡Va! ¡Ya! 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 Están todos ensayando, eh! ¡Están todos ensayando! ¡Ajá! Pues vámonos ahora, chicos, les presenta tu video. Vamos con Somos Bohemios, Los Veretas, un poquito de ska-punk. ¡La zona fusión! Gracias, amigo. Gracias, Ruth. ¡Ay, este! ¡Ay, este!